... Estamos, ¿cómo es tu nombre y apellido? Cecilia Medina Cecilia Medina, ¿en representación de qué organización estás presente? Del Polo Obrero Del Polo Obrero, ¿y cuál es el motivo de la protesta? Estamos pidiendo trabajo para los compañeros estamos pidiendo ayuda para merenderos y comedores y wifi para merenderos para que los niños puedan hacer, realizar su tarea ya que es virtualmente y hay niños que no tienen acceso al wifi ¿Esto es de algún barrio en particular? Estamos Malabrigo, Bacio Los Álamos y Ciezas y Parque Nuestro es un comedor, un merendero, que en el merendero van 40 niños y a cenar van 100 personas ¿Cómo se llama el merendero? Esperanza Esperanza, ¿y recordanos dónde está el merendero? En Bacio Los Álamos ¿En Los Álamos? Sí ¿Y qué pasa? Mucha necesidad Estamos poniendo de nuestros bolsillos con mis compañeras hemos ido a hablar con señora Marcela Luque y no hemos tenido respuesta nos han dicho que nos apoyan pero no tienen recursos para ayudarnos entonces ya son 100 personas y cada día se están sumando más y la gente sin trabajo tiene que recurrir a un merendero o a un plato de comida que por ahí nosotros no podemos ya ¿Gente de qué edades asiste al merendero y comer? Gente grande gente grande de edad 60, 50 a veces jóvenes también porque no tienen trabajo van niños, mujeres con sus hijos van a buscar la comida en mi casa estamos dando para que lleven a su casa para que puedan comer porque no podemos darle por el protocolo de la pandemia ¿Hay hambre en el barrio? Muchísima hambre y en Cierras y Parques también necesitan ayuda porque hay demasiado y es muy grande Cierras y Parques y hay muchos comedores y merenderos que no están teniendo la ayuda ¿No? ¿No? Vení acercate acá Está la delegada adentro ya sale Está la delegada adentro ¿De qué barrio? ¿Cómo está un hambre? ¿Apello yo primero? Buenos días Soy Susana Altamirano del Polo Obrero de Córdoba En el barrio Cierras y Parques de Jesús María hay más de 10 comedores y merenderos de los cuales no están recibiendo ningún tipo de subsidio por parte del Estado, ni del gobierno, ni del municipio y los compañeros realmente cada vez se ven más la necesidad de los alimentos Nosotros venimos en un plan de lucha nacional en el cual somos parte en todos los municipios y provincia que tiene el Polo Se clama lo que es trabajo genuino alimento para los compañeros y programas sociales que tienen que bajar para cada uno de ellos Trabajo genuino es trabajo para los compañeros Hay diversos trabajos que tiene acá la municipalidad como servidores urbanos todo que puede presentar cada uno de los compañeros para que pueda realizar su trabajo y tener una entrada para su familia Porque hay muchos niñitos que necesitan una merienda muchos niñitos que necesitan un plato de comida hoy en día en la situación que estamos por eso venimos a la protesta para pedir alimento para todos Quisitar a merenderos de Ciesa y Parque único problema es que el de Los Álamos no pueden ellos sobrepasar por intendentes de Colonia, Carolla así que la chica esta vamos a tener que ayudarle para hacer un piquete allá para conseguir las cosas para el merendero de ella y el comedor así que el martes yo a las 10 de la mañana estoy citada en la sede de Ciesa y Parque para dialogar con ellos Hablan todas